Casi cuatro minutos, nos acompaña ahora la candidata para la Asamblea por Guayas, Distrito 1 del Movimiento ADN, Nicole Saca. Muy buen día, Nicole. Bienvenida a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Muchas gracias. Aquí estamos. Cualquier novedad y gracias por el espacio también. Muy bien, por supuesto. Un gusto tenerla aquí, Nicole. Cuéntenos cómo se define en la política Nicole Saca y además, pues, ¿cuáles serán sus propuestas más inmediatas? Recordando sobre todo que solamente habrá un año y medio de la nueva Asamblea. La escuchamos. Definirme políticamente, pues, es algo que todavía yo considero que estamos bien para luchar y para cuidar los derechos de los ciudadanos en sí, de todos en general. Más allá de eso, con el tema de las propuestas, es enfocarnos en la educación y darle visibilidad a varios grupos dentro de la sociedad, en especial la comunidad afro, que no ha tenido las oportunidades que se esperaba tener dentro de la misma, a pesar de que existe la educación, la salud y también la parte del empleo, pues, darle más visibilidad a ellos. Ahora, la mayoría de planes de gobierno para las próximas elecciones, Nicole, apuntan a mejorar la calidad de servicio y también la infraestructura en la educación. ¿Cómo se va a poder lograr desde la Asamblea y desde su curul? Desde la Asamblea, más allá de nosotros, como tarea de asambleístas, nosotros más bien tenemos un proyecto, venimos con un proyecto, en este caso yo banderando con el tema del gremio de la Universidad Guayaquil, porque vengo y represento de allí también, es el tema de la educación virtual, una universidad pública que es posible, gracias a los reglamentos y también el tema de la Constitución que es permitido, más allá también de luchar por el tema del recorte y del presupuesto universitario y el presupuesto de la universidad, el presupuesto de la salud y también los diferentes reglamentos y reformas que existen en la UES para la educación superior en el tema del SES. Ahora, la mayoría, pues, también de propuestas en las que se menciona también, Nicole, reformar la malla curricular, incluir nuevas ciencias y tecnologías, fortalecer la enseñanza de ética, resolución de conflictos, respeto a los derechos humanos, muy venido abajo en los últimos tiempos. ¿Cómo se va a trabajar y cómo se va, sobre todo, a sentar bases desde el bloque al que usted corresponde? Nosotros vamos, como lo mencioné, abanderando el tema de ser unidos y luchar realmente por el tema de la sociedad en sí. El tema de la educación, no solamente en los jóvenes universitarios, en los jóvenes, sino también en los niños. El cuidado especial que tenemos con los niños y fomentarles el tema de la educación, de los valores. Volver a poner ese tema de materias en escuelas, colegios, donde se nos enseñaba full. Y más allá de eso, también el tema de la educación en casa. El tema de la educación en casa es fundamental y primordial para que complemente lo educacional dentro de la misma. En varios sectores, en varias escuelas, en varios lugares, en varias universidades, tanto públicas y privadas, implementar esto de aquí. La lucha por la malla de cambio curricular que beneficia y sea en pro para los chicos, para los jóvenes, es fundamental, como tú lo mencionaste. ¿Cómo se lo hace? Es sencillo. Siempre hay que ingresar directamente con el tema de las instituciones públicas, en este caso con las instituciones que están ligadas, el Ministerio de Educación y el CEMES, que es el Consejo de Universitarios Superiores, en este caso, la verdad, para que todo pueda ser llevado de manera acorde y afín para un buen resultado. Ahora, el candidato a la presidencia, Daniel Novoa, del partido político al que usted representa también ADN, ofrece crear programas centrados en la resolución pacífica de conflictos. ¿A qué se refiere con esto, Nicole? Y también respeto a los derechos humanos, la ciberseguridad también ha puesto mucho hincapié, ha hecho mucho hincapié sobre esto, el candidato Daniel Novoa. Daniel, pues, es un hombre que se le nota más allá de aquello que es realmente sacar adelante en Ecuador y, obviamente, llevar a Ecuador a algo nuevo, algo que avance. En el tema de seguridad, es algo sencillo que nadie viene a prometerte tantas cosas y decirte, sí, vamos a hacer esto y vamos a crear tanto, cuando no es así. Es algo sencillo lo que tenemos que hacer. El tema de segmentación de las cárceles, proteger nuestras fronteras, proteger nuestros puertos, y más allá de ello, cuando tú hablas del tema de saber seguridad, es realmente preocuparnos por nuestra seguridad de nuestro Internet, de más allá del Internet, es de nuestra seguridad virtual y más allá de nuestros datos, proteger nuestros datos, porque con ello pueden hacer un millón cosas. En el tema de que también hablabas con el plan de gobierno de Daniel, va también enfocado directamente a las mujeres. Las mujeres somos parte de este gobierno y por eso también representamos varias candidaturas y varias curulis dentro de la misma, porque aspiramos a llegar y llegamos a cambiar las cosas. Él tiene las banderas y la propuesta bien clara para dejar realmente a Ecuador en un punto y seguir explayándolo y seguir progresando. ¿Cuáles son las semejanzas de Daniel Novoa con usted como candidata a la Asamblea y también cuáles, si es que caben, las divergencias con las que no coinciden usted, Nicole? Puedo decir que la mayor parte de las cosas que hemos entablado en la conversación y también los ideales que tenemos es que hay que dejar de lado a los antagonistas, porque realmente Ecuador nos pide un SOS hace tiempo y eso fue clarísimo cuando pasó lo que pasó con la Asamblea ya destituida y pues es un hombre con las ideas claras, es alguien que necesita el Ecuador joven, preparado, profesional, académicamente, tanto la parte administrativa y la parte pública. Y más allá de eso, ha tenido su experiencia, así como yo también tengo mi experiencia dentro de la Universidad de Guayaquil, dirigente estudiantil como tal, que ha luchado por los derechos, no solamente de los estudiantes, sino también en la parte social en la que podemos concluir y también coincidir. Diferencias ninguna, creo que todos estamos alineados porque realmente vamos en el mismo barco y por algo estamos defendiendo y luchando y también protagonizando estas elecciones. ¿Ideología política, Nicole, de centro izquierda, de centro, de centro derecha? Aquí no estoy, yo, diferentemente, yo no estoy como para decir soy de centro derecha, soy de centro izquierda. Yo vuelvo y repito, me interesa el bienestar de mi pueblo, de mi gente, de mi suburbio, de mi distrito, de mi distrito que son gente que necesita y necesitan la atención inmediata, no solamente en la educación, sino también en la salud y en el empleo. Le preguntaba aquello por lo que el candidato Daniel Novoa ha marcado territorio en decir que él es de centro izquierda. Por eso, y como usted menciona, que no hay ninguna divergencia entre el candidato y usted, pues también quería tenerlo claro. Ahora, ¿cómo se va a lograr gobernabilidad, Nicole, en un país polarizado en el que cada bloque político busca su propia agenda, su propia conveniencia con asambleístas, incluso de alquiler o de venta? Lo que pues terminó produciendo esta muerte cruzada y una asamblea disuelta. ¿Cómo va a haber un cambio? ¿Cómo realmente el ciudadano va a poder confiar en una nueva asamblea? El ciudadano tiene que estar mucho más consciente en estas elecciones. Nosotros tenemos que votar de acuerdo a lo que nosotros hemos experimentado, de acuerdo a nuestra historia. Si no queremos volver a repetir los errores, demos la oportunidad a gente joven, a gente que realmente está preparada y que va a representarlos, que viven en su distrito, que viven la realidad, que solamente tienen que salir afuera de sus casas, como en este caso yo lo hago, y ver lo que está pasando dentro de mi barrio. Eso tiene que cambiar primero. Si nosotros no permitimos que Ecuador tenga ese cambio, es porque el votante tiene que nuevamente revisar la historia y nuevamente decidir y cambiar eso. Si nosotros queremos un Ecuador que esté totalmente preparado para cualquier situación, que la inseguridad baje de una manera que todo el mundo se espera, que podamos salir tranquilos de nuestras casas, que podamos tener la educación y el acceso a la educación, ahí es cuando tenemos que decir, ok, si yo voté por aquella persona en su momento y no hizo nada por mí, ¿por qué tengo que volver a votar por ella? Le doy la oportunidad a alguien que vive la experiencia de lo que es vivir en el surio, en mi caso, y conoce la realidad. A eso vamos. El votante tiene que ser mucho más consciente. Yo sé que gracias a Dios los jóvenes somos más conscientes de a poco, a lo largo de los años, y así mismo también los demás ecuatorianos, para que pueda suceder este cambio. Si ellos nos lo permiten, nosotros vamos a representarlo excelente. Bueno, eso son percepciones, en todo caso, Nicole. Ahora, hablemos un poco de lo que lamentablemente se avecina, los posibles riesgos y escenarios que puedan provocar el fenómeno del niño. ¿Qué medidas se propondrá desde la Asamblea en beneficio de un sector tan preocupado por la situación de este fenómeno meteorológico, como lo es el sector agrícola y también el sector pesquero, Nicole? Ya, en el sector pesquero y agrícola, pues, es algo que es un trabajo que compartimos, tanto Daniel, la asambleísta nacional, Valentina Centeno, que es nuestra candidata, es que realmente fiscalizar y tratar de llegar a todos estos sectores, mediante la, ¿cómo se llama?, mediante los acuerdos que existen y las instituciones públicas. Porque si no fiscalizamos aquello, porque si no le damos el seguimiento debido, porque si no le damos la observación y la atención debida, va a haber varios problemas de la misma. Más allá de eso, ¿qué haremos con el fenómeno del niño? El fenómeno del niño es algo que nos preocupa a todos, porque va realmente a dejarnos en algún momento sin empleo, porque van a venir las afectaciones, el ciudadano no va a poder salir a trabajar y va a haber esa interrupción. Más allá, nosotros desde la Asamblea Nacional, como vuelvo y repito, es fiscalizar el manejo de los recursos que existen, debido y crear nuevamente un plan de emergencia que dé resultados, un plan de emergencia y riesgo que incluya varios medios a la gestión del agua y a la gestión de la parte de agricultura y del sector pesquero, porque son partes vitales e importantes dentro de nuestra sociedad, porque seamos directos y seamos concretos. Si ellos no existieran, nosotros las ciudades grandes tampoco. Bien, ahora también un tema importante, un tema coyuntural y que urge a la ciudadanía es la seguridad ciudadana. Nicole, ¿cómo se va a trabajar desde la Asamblea, desde el bloque ADN, en propuesta de poder combatir todo este azote de la delincuencia, de la violencia, de la delincuencia organizada? Incluso escuchábamos hace poco también al alcalde de Durán, Luis Chonillo, decir que él también tiene miedo por su vida. Matan candidatos, matan políticos, periodistas tienen que emigrar, también fiscales, jueces. ¿Cómo va a reordenarse la situación del país en este tema de seguridad desde su curul, Nicole? Nosotros tenemos que, como lo mencioné hace un momento, las cárceles son realmente los lugares donde tenemos que poner el stop y el alto, porque ¿cómo es posible que en las cárceles hayan centros de acopio de tilapias, criaderos de tilapias, de chanchos, etcétera? Y porque algo está pasando. ¿Qué está pasando con nuestra seguridad, con nuestras cárceles? Si nosotros no hacemos la debida, en este caso es una propuesta que va tanto del presidente y tanto de todos los que conformamos este bloque, estas elecciones, este compañerismo que existe, es realmente llegar a segmentar las cárceles, a separarlos, porque si no hay una buena segmentación de los reclusos dentro de las cárceles, no va a haber el control debido. Y más allá de ello, poder y seguir focalizándonos y endurecer y equipar a nuestra ciudadanía, a nuestros uniformados, a nuestros policías, a nuestros militares en las fronteras y cuidar nuestros puertos. Porque si nuestros puertos ingresan varios kilos de droga, consumo excesivo, va a perjudicar netamente a nuestra sociedad. Nicole, una última pregunta. ¿Cómo se va a llevar el juicio político a Guillermo Lazo en caso de que Nicole Saca llegue a la Asamblea desde el bloque ADN? ¿Cómo se va a llevar el juicio político al ahora mandatario? Bueno, es algo que todavía nosotros seguimos pensando más bien, es en el bienestar de nuestros ciudadanos, en el ecuatoriano. Sí, tendrá que rendir cuentas en algún momento y obviamente, así como decimos, investigación, fiscalización y más allá de ello, pues darle... Que el Ecuador necesita una respuesta, el ecuatoriano necesita una respuesta, que qué ha hecho estos dos, tres años de gobernanza. Bien, muchas gracias Nicole Saca, candidata a la Asamblea por Guayas, Distrito 1 del Movimiento ADN.